Con motivo del quinto centenario de la Catedral Nueva de Salamanca, Salamanca 24 horas recoge la opinión de los ciudadanos en una frase. ¿Qué les transmite la Catedral Nueva de Salamanca en una frase, en una palabra? Es una catedral muy importante, bonita, que es abrumadora por la riqueza del techo, del techo sobre todo del lamparón que hay encima del altar mayor, y sobre todo del coro, con la sillería del coro, que es tan bonita. La nueva, ¿qué pueden transmitirnos? Pues otras sensaciones y otro trabajo de la que ha tenido la antigua. Entonces se puede apreciar, pero de diferente forma. Pues en principio a mí me encanta y me parece bellísima. La Catedral Nueva de Salamanca es, pues yo diría que es una maravilla, solo que no se puede comprender actualmente cómo se construían esos edificios. Una frase, una palabra, ¡uh! ¡Es más bonita! Después de 40 años que estoy allí, ¿qué me va a transmitir? ¡Mucha alegría! Hombre, porque es impresionante que en aquella época pudiesen construir esta obra y actualmente que tenemos más maquinaria no podemos hacer nada que perdure. Ah, la nueva esta. Bien. No, no tiene nada de particular, pero vamos, nueva, nueva, no, no. Lo único que ahora está más clara la torre. Eh... enorme. Preciosa, 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 preciosa. Grandeza. Pues digamos que entre las dos hermanas sería un poco la pelirroja. Bueno, es un decir. No, la Catedral Nueva de Salamanca indudablemente forma parte de ser precisamente la vigía, ¿no? O la torre. Y quizá en ese aspecto, pues lo que uno siempre recuerda cuando se va afuera. A mí particularmente es lo que siempre llevo conmigo. Yo qué sé, no sé, muy grande, yo qué sé. Grandeza. Preciosa. Una gozada. Impresionante. Mmm... grandiosa, por ejemplo.